La Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, brinda auxilio a habitantes de la colonia Prados Verdes que se vieron afectados por la inundación a consecuencia de la tromba registrada esta tarde. Por instrucciones del Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, el Coordinador Estatal de Protección Civil, Amurabi Ramírez Cisneros, encabeza acciones operativas en apoyo a la población que habita en domicilios a los que ingresó el agua. De igual forma, los elementos de protección civil ayudan a los vecinos a cruzar calles y avenidas, así como a salir de los domicilios a quienes se quedaron atrapados. Además, los agentes mueven vehículos varados en la vía pública, colocan cintas de protección para realizar cortes a las vialidades y evitar el tránsito de unidades y personas por el riesgo que implica. Los agentes desarrollan labores de limpieza en el sistema de alcantarillado para que el agua fluya con mayor prontitud. Se reitera a la población que en caso de requerir algún tipo de atención, se comunique a la línea de emergencias 911, la cual opera de manera permanente, informó para Red 113, Luzma Cervantes.